...y poder en Jesucristo. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 30, que en aquella noche memorable, cuando el Señor ministró la Santa Cena a sus discípulos, después de ministrar aquel glorioso sacramento, dice que cantó el himno con los discípulos, oye, que lindo el Señor cantaba himnos también, alabe lo que Él vive. Por eso es que nuestras iglesias cantan himnos, y los himnos son tan bendecidos por el poder de Dios, porque Cristo mismo también y sus discípulos cantaban himnos. Después de cantar el himno, se movieron hacia el Monte de los Olivos, y según caminaban, Jesús le dijo a los discípulos, en esta noche, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Le dijo, porque escrito está, que heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Bendito es el nombre de Jesús. Dice como lo que esté escrito tiene que cumplirse de cualquier manera. Jesús me conocía la Escritura en una forma tan grande. Bueno, Él mismo le escribió, alabe lo que Él vive. Se movía por la Palabra todo el tiempo, por la Palabra. Es un secreto gigante para nosotros, que queremos bendición grande de Dios. Escrito está. Ahí está la verdad, la Escritura. Ahí está lo que no va a fallar jamás en cumplirse, la Escritura. Él mismo lo dijo en una ocasión, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. ¡Gloria sea Dios! Por eso es que nuestra confianza no está en hombrecito, ni está en religiones muertas, ni está en líderes religiosos. Está en la Palabra de Dios, que es infalible. Alabado sea Dios, y ahí está la fe. Alabado sea Dios, de los que nos movemos en este glorioso Evangelio. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Escrito está, querida del Pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Ahora, esta tarde, mientras yo oraba y meditaba en la Palabra del Señor, el Espíritu de Dios mostró algo que nunca me había mostrado mientras yo estoy 27 años que llevo predicando el Evangelio. Me mostró, eso que tú ves ahí, sucede igualmente cuando Satanás logra herir a alguno de mis pastores, que cuando los hiere, multitudes de las ovejitas del rebaño también se dispersan. ¡Haz aquí, malayasú, amado! El Señor me dijo, por eso, por eso, habla esto en esta noche, que el ministerio del Pastor es un ministerio tan decisivo, tan importante, es decisivo que cada pastor esté cuidadosamente alerta en este tiempo postrero. Y me mostró, porque vienen ataques, ataques violentos, ataques mortales contra multitudes de mis pastores. Porque el diablo sabe que cuando los hiere a ellos, puede que el pastor se caiga, y es uno, pero multitudes de las ovejas también son heridas y se dispersan y se deshacen. No todo el mundo está tan firme que se cayó el hombre y él sigue para adelante. No hay gente que se cayó un líder y ellos se caen también. Usted tenga cuidado. Si se cae un líder, usted no se caiga. Si se cae un pastor, usted no se caiga. Si se cae el evangelista, usted no se caiga, porque hay alguien que no se cae. Y ese es Cristo Jesús, que es el que salva. Ese no se cae nunca. Alabado sea Dios. Y aún el que se cae, si se agarra el escrito, se levante también. ¡Glóyase a Dios! Sea bendito, Señor Jesús. Y el Señor me mostraba esto esta tarde. Me dijo, dilo, porque yo amo a mis pastores y quiero que en esto, en este tiempo corto que queda, tiempo postrero en que estamos, ellos estén cada día más firmes y más agarrados de mí. Que vienen ataques, ataques decisivos, peligrosos. Y el Señor me dijo, y Dios, y el diablo va a usar especialmente mujeres para atacarlo. Mi alma te alaba, Jesús. Cada pastor, cuídese. Usted está en su iglesia, tiene su rebaño, no todas las hermanas están en el espíritu. Y hay mujeres en las iglesias que no le importa un pito que usted se ha casado. Nada. Codice a cualquier cosa y hace cualquier cosa. Y hay ataque despiadado, brutal del diablo contra pastores que son hombres de Dios y hombres que tienen un rebaño en su cargo para herirlos a ellos para que también se dispersen muchas ovejitas y se pierdan y se vayan a la eterna condenación. Es decir que es la época en que tenemos que agarrarnos de Dios como nunca antes. Y especialmente lo que tenemos en un ministerio que tiene el ministerio del pastor, que es un ministerio tan decisivo. Para mí el ministerio del pastor es el ministerio más importante porque se pueden convertir aquí mil, dos mil almas y si no hay pastores que las alimenten. ¿Dónde van esas almas? En una semanita están fuera todas. En una semana están perdidos otra vez todos. Es decir que el ministerio del pastor es el que sostiene vivo el fruto que pueda traer una campaña evangelística. Es los que alimentan hasta que al final volvemos con el Señor para el cielo. Es decir que es la época de buscar a Dios. Si estamos firmes, si estamos firmes en la oración, estamos firmes en el ayuno, estamos firmes en la palabra, estamos firmes en la comunión con Dios, puede venir el diablo con lo que venga y nos le paramos encima en el nombre de Jesucristo. ¡Alabámosle a Dios! Pero esta no es época de acatarnos el lujo de descuidarnos. Si nos descuidamos en esta época, perecemos. Esta es la época más mala que jamás se ha visto. Y Cristo lo dijo, cuando veáis todas las señales de mi retorno cumplida, el Señor dijo, Lucas 21, verso 36, dijo, ¡Vela! ¡Alerta a las cosas de Dios! ¡Despierta a las cosas de Dios! Y ora en todo tiempo si quieres escapar. ¡Mire qué clase de sentencia! Eso no es cualquier cosa en palabras de Jesucristo. Hay directas a nosotros, especialmente los que tienen un ministerio, sea pastor o evangelista o maestro o profeta o apóstol o lo que sea. Contra nosotros es que más duro viene el diablo. Pero si estamos firmes en Cristo, no hay quien nos pueda mover. Poderoso es el Señor para cuidarnos. Poderoso es el Señor para librarnos de los brazos de mujeres impías. Poderoso es el Señor para librarnos de toda trampa satánica. Pero tenemos que estar ahí, agarrados de Él y humillados y pequeñitos, alabados a Dios y ahí en espíritu de alabanza y oración y de clamor y de comunión con Él y no hay poder del diablo que apaga a nosotros. ¡Gloria a Dios! Todos ustedes, dijo el Señor, se escandalizarán de mí en esta noche. Porque como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejitas del rebaño. Dijo, pero cuando yo resucite, entonces me le manifestaré a ustedes nuevamente en Galilea. Dice como el Señor profetiza y se lo habla a los discípulos. Es extraño, ¿verdad? Ver que después que Él murió los discípulos, ninguno entendía que había resucitado. Ni se recordaban de nada de eso. Sin embargo, se lo dijo ahí cara a cara, cuando yo resucite, los precederé, los volveré a ver en Galilea. Y fíjense que han muerto muchos grandes líderes y gente que que la multitud hoy en día los adora y los creen como grandes profetas o grandes redentores. Y murió Mahoma y murió Krishna y murió Buda y murieron cuantos otros. Pero todo eso se quedaron en el sepulcro. No hubo forma que salían ni alándolo para afuera. Ahí se quedaron. Pero hubo un solo líder que murió y antes de morir dijo, yo resucitaré y los volveré a ver de nuevo. ¡Ay, ¡Sama y Azoba! Y nosotros tenemos, mire, la bendición tan grande, el privilegio tan tremendo que adoramos ese líder. Y sí, que no adoramos a un muerto, ni adoramos a uno que prometió tal cual cosa pero se quedó en el sepulcro. No, adoramos a uno que dijo, yo resucitaré y resucitó. Y sabemos que está aquí porque sentimos su presencia en este lugar y sabemos que está aquí porque se mueve en nuestros medios por medio de la persona, del Espíritu Santo y nos hace sentir que está vivo. ¡Gloria a su nombre! Es decir, que aquí no es cuestión de una leyenda ni cuestión de una emocióncita es que lo sentimos y todo el que está aquí que realmente es creyente lo siente por dentro porque se nos mete por dentro y sentimos como ríos de agua viva su presencia en nuestro interior y sabemos que está escrito arriba en el libro de la vida porque Él nos confirma por medio del Espíritu Santo nuestra salvación. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Ha resucitado! ¡Gloria a su nombre! Y está vivo y sentadito allá arriba en la diesta del Padre como abogado de todos aquellos que a través de Él buscan a Dios. ¡El único que salva! ¡Gloria a su nombre! Y que vuelve pronto a la tierra a llevarse su pueblo para el cielo. ¿Cuántos se van con el Señor? Estamos viviendo en una época dramática la época más inquietante que jamás se ha vivido ni los días apostólicos ni ninguna otra época que podemos mencionar se compara con él. Días peligrosos días difíciles días en que continuamente estamos bajo el ataque terrible de Satanás pero días en que estamos esperando en cualquier momento volar como águilas para el reino de los cielos porque todo está cumplido. ¿Cuántos están esperando al Señor? Y el aventurado es lo que llaman su venida dice la Biblia sea bendito el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que cuando el Señor habló esas palabras Pedro caldaba veces más ligero de lo que debía dijo Señor de ninguna manera me escandalizaré yo de ti. El Señor le dijo de cierto te digo Pedro que en esta noche antes de que cante el gallo tú me negarás tres veces sea bendito el nombre de Jesucristo. Pedro dijo mira aunque tenga que morir contigo no te negaré los demás dijeron lo mismo. Es fácil prometer ¿verdad? Es fácil hablar aún quizás con buenas intenciones pero para poder cumplir lo que uno habla tiene que agajarse al Señor para que lo dé fuerza y nos ayude. Si usted promete que puede cumplir por sus atributos va a fallar va a fallar sin mí nada podéis hacer dijo el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia que después de esa conversación llegaron al huerto de Gesemaní cuando llegaron ahí Jesús tomó a Pedro a Juan Santiago y se adelantó de los demás discípulos y cuando se apartó con ellos dice que comenzó a angustiarse y entristecerse en una forma increíble y le dijo a los discípulos mi alma está triste mortalmente triste dice que una manifestación como esa le muestra a usted que Jesús era todo Dios pero también era todo hombre que tenía una humanidad como esta se angustiaba se entristecía emociones como esas que son peligrosas se manifestaban a través de esa carne esa persona exterior esa carne esa humanidad esa era la que era hijo de María sonrías si que el Señor le ama el de adentro no porque el adentro dice que el adentro era el verbo y el verbo desde el principio estaba con Dios y el verbo era Dios ese no era hijo de nadie ese era alamado sea Dios el hijo de Dios Dios mismo cuando aquí en la tierra encarnó para mostrarnos la gloria del Dios eterno pero esa parte de afuera que fue creada en el vientre de la Virgen María sentía emociones como tú y como yo y se comenzó a angustiarse entristecerse y lo habló por su boca mi alma está triste mortalmente triste y le dijo a los discípulos fíjense fíjense como reaccionó como hombre en todas estas circunstancias a los discípulos velen conmigo una hora quédense aquí ayúdenme los discípulos se sentaron y se durmieron ayudaron lo más bien alamándose a Dios y él se movió adelante y se arrodilló y oró y dijo padre aparta de mí esta copa oye esa oración es sorprendente si Dios hace eso nos hubiera mirado el infierno todos los que estamos aquí nos hubiera elevado el diablo a todos nosotros porque él vino específicamente eso a morir por nosotros a dar su vida por nosotros a librarnos de la condenación a redimirnos a volvernos otra vez a traer hacia los brazos del Dios de la gloria y a rescatar todo lo que Adán vendió al diablo en su caída sea bendito el nombre de Dios sin embargo sabiendo él lo sabe muy bien que él viene a eso habla padre aparta de mí esta copa es como si hubiera dicho no permita que me mate que sí que fíjense ustedes el poder peligroso que tiene esta carne de afuera de nosotros fíjense como reacciona esto de afuera que si el de adentro no está en el espíritu firme lleno de la gloria de Dios y del poder de Dios esto nos hunde por eso que la Biblia dice y el apóstol Pablo lo predicó el sentir de la carne es muerte y por eso que no tenemos que estar agarrados del Señor y firmes en la palabra y firmes en la oración y firmes en el ayuno y firmes en las iglesias y firmes en cada culto y buscando a Dios día a día y madrugando orar porque sabemos que esta carne es débil y esta carne es mala y esta carne siente contra el espíritu y esta carne solamente siente lo que perjudica y mire como esta carne en Jesús mismo habló aparta de mí esta copa ahora el hombre espiritual el hombre lleno de Dios seguido reaccionó pero padre no como yo quiera sino como tú quieras gloria a su nombre sin embargo se angustió esto se entristeció esto y el Señor expresó por su boca mi alma está triste las emociones se manifiestan a través del alma mi alma está triste y dijo mortalmente triste una tristeza profunda llenaba todo la parte de afuera esta persona de afuera dice que fuimos creados imagen y semejanza de Dios Dios es una trinidad Dios es el Padre Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo y nosotros somos una trinidad también esto de afuera el cuerpo y dos personalidades adentro alma y espíritu el alma es una entidad espiritual el espíritu es un espíritu espiritual y el de afuera visible y se puede tocar físico igual que en la trinidad de Dios Dios es el Hijo con un cuerpo físico y Dios es el Padre y Dios es el Espíritu Santo personas espirituales lo que pasa es que Dios es el Padre Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo son una sola cosa son solo Dios y nosotros espiritual mi cuerpo somos una sola persona también uno solo uno solo usted es uno lo que pasa es que usted yo no lo veo usted está metido ahí dentro está escondido ahí alabándose a Dios yo veo su cuerpo esto es lo único visible mío el cuerpo y la única forma visible de Dios es Jesús que tiene un cuerpo físico la imagen del Dios vivo nos crearon a imagen y semejanza de él bendito sea nombre de Dios que si usted no es cualquier cosa el más pequeñito que está aquí fue creado a imagen y semejanza de Dios por lo tanto usted no le permita ni al diablo ni a esta carne de afuera ni a nada que lo domine ni a nada que lo aniquile ni a nada que lo destruye si usted fue creado a imagen y semejanza de Dios usted tiene una voluntad poderosa y tiene inteligencia para dominar todo lo que el diablo traiga y cuando usted se llena de Cristo Jesús usted se mueve en victoria aquí abajo alabándose a Dios bendito sea su nombre hay poder en Jesucristo y Jesús se movió hacia el frente dejó a los discípulos ayúdenme velen conmigo y se fue hacia el frente y se arrodilló y comenzó a orar fíjese que él sentió una necesidad tremenda de oración en esa noche sabía que para dominar esta carne había que orar y de rodillas y ahí clamó después que oró un rato se puso de pie y vino a los discípulos a ver si estaban intercediendo por él y estaban dormidos los tres cuando los encontró dormidos le sacó un grito a Pedro Pedro vela y ora para que no caigas en tentación mire la receta que el Señor dejó escrita ahí la fórmula de mantenerse vivo en este camino decisivo del Evangelio vela alerta despierto en las cosas del Señor y ora para que arribas la fuerza de arriba para no caer en tentación sea bendito el nombre de Dios le dijo porque el Espíritu ciertamente está dispuesto pero la carne es débil y el mismo confiesa por su boca la carne es débil tan débil que dijo padre aparta de mí esta copa que dijo estoy triste mortalmente triste ahora el Espíritu está dispuesto si el Espíritu está dispuesto si está lleno ahí abrazado con el Espíritu Santo ahí dentro si está ahí bajo el poder de Dios si está lleno de la gloria de Dios siempre toma dominio de la carne ahora cuando la carne domina usted está muerto espiritualmente esa es la situación del pecador la isla dice que el pecador está muerto muerto en su pecado está muerto porque el que domina es la carne y el sentir de la carne es muerte pero cuando el pecador viene a Cristo y oiga a todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo todo el que está aquí que está en pecado cuando el pecador viene a Cristo el Señor lo perdona y el Señor entra en el corazón de ese pecador y la luz de Cristo al hombre enciende ese espíritu y el espíritu viene a ser lo que dice la Biblia antorcha de Jehová dentro del hombre una antorcha encendida usted viene a ser luz del mundo viene a ser realmente sal de la tierra viene a ser alguien que domina la carne y domina al diablo y lo pone bajo sus pies alabado sea Dios por lo tanto sin Cristo no podemos sobrevivir sin Cristo no hay forma de que podamos salvarnos ¡Gloria a su nombre! ahí te ve la diferencia entre Cristo y una religión usted conoce y yo conozco montones religiosos que tienen religión hace 20 años y son los mismos los mismos no han cambiado nada sin embargo usted conoce gente que se convirtieron hace 5 o 6 días y están llenos del Espíritu Santo y han recibido una transformación increíble ¿por qué? porque entró el Señor dentro de ellos es decir que la religión no puede hacer nada Cristo lo hizo ya en la cruz en la cruz Él compró vida para nosotros en la cruz compró poder para nosotros en la cruz no dio autoridad total contra el diablo en la cruz no dio toda la voluntad que necesitamos para dominar la carne y dominar a Satanás y movernos en victoria tanto es la fuerza que nos da que dice la Biblia que el que vive en Cristo no peca porque la simiente de aquel que mantuvo a Cristo aquí sin pecar nunca está sembrada también en nuestros corazones ¿cuántos tienen ese Cristo? y los que no lo tienen se los llevan esta noche para eso usted está aquí entiéndalo amigo Dios lo trajo aquí a salvarlo Dios lo trajo aquí a darle vida usted sin Cristo no podrá sobrevivir y menos en esta época tan mala y peligrosa en que vivimos medio de esta generación torcida que respira muerte y juicio usted perecerá amigo querido pero si viene a Cristo ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte ¡Glorias a Dios! en Cristo hay ley de vida en el pecado hay ley de muerte sea bendito el nombre de Dios el Señor conocía esto eso muy bien sabía que esta carne era peligrosa y estaba ahí de rodillas orando pero si Jesús tuvo que hacer eso en un momento difícil como aquel ¿cuánto más nosotros hermano? todo Dios estaba en él sin embargo él tuvo que tirarse y orar y cuando viene a los discípulos y los encuentra dormidos los reprende levantados y orad para que no caigáis en tentación ahí nos dejó la receta grande para mantenernos vivos en este camino peligroso y terrible por eso que no podemos descuidar en la oración mire la gente que se han caído en el evangelio gente que predicaba gente que ganaba alma que yo conocí la única excusa que tienen es me descuidaron la oración es la única excusa me descuidaron la oración había demasiado responsabilidad demasiada correspondencia demasiada visitación demasiada cosa todo eso es parte del ministerio pero primero es nuestra comunión con Dios primero es nuestra preparación espiritual primero es la oración primero levántese tempranito por la mañana y ore y como usted ha logrado dos o tres horas y esté ahí bien lleno bien firme bien consciente salga entonces y desayunese para el de afuera salga entonces y visite los hogares salga entonces y haga todo lo demás que tenga que hacer pero mientras usted no está ahí lleno de la bendición con oración abundante no se mueva para afuera que lo esté esperando el diablo afuera alamábose a Dios y a Samalohaba bendito sea el nombre de Dios nunca olvido una vez que el Señor yo estaba apartado en ayuno y el Señor me habló y me dijo antes que los programas en radio antes que las campañas antes que ninguna de las actividades que he puesto sobre tus hombros está tu comunión conmigo tu vida en comunión conmigo tu vida de oración tu vida de clamor ¿por qué eso? pues sabe el Señor muy bien con que usted trabaje todos los días y se revienta haciendo mil cosas si usted no mantiene su vida espiritual y desciende espiritualmente lo corta el diablo en cualquier momento y los creyentes que están en la iglesia tienen también que orar y clamar para mantenerse vivo la oración mire es sinónimo de fortaleza espiritual ¿y por qué la oración fortalece tanto? bueno porque la oración usted habla con Dios sencillito si usted habla con Dios y Dios está al lado suyo pegadito a usted y usted dialogando con él y hablando con él se le pega lo de Dios alabe lo que él vive es como si hace como Eva y habla con el diablo se le pega lo del diablo también sonríase que el Señor le ama por lo tanto con el diablo no hable ni medita en lo que le diga ni dialogue con él como lo toque repréndalo y échelo fuera en el nombre de Jesús no le hable usted no tiene que hablar con ese pájaro al amado sea Dios pero con Dios sí hable con Dios sí tenga comunión con Dios sí tenga continuamente conversación saque tiempo abundante para conversar con su Dios porque mientras usted habla con Dios el Espíritu de Dios está dándole a usted de arriba bendición de lo alto fortaleza de arriba cualidades de arriba naturaleza de Dios entre en usted cuando usted ora abundantemente diariamente y esta es la época en que hay que hacerlo esta es la época en que hay que hacerlo Cristo lo dijo cuando veáis todas estas señales le dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar gloria al nombre de Jesucristo dice la Biblia que Jesús se movió a orar de nuevo pero cuando se paró de la rodilla y volvió a los discípulos ahí estaban de nuevo durmiendo ahora ni los llamó se volvió él y se tiró de rodillas de nuevo sabía que estaba solo que Pedro ni Juan ni Santiago le podían ayudar en nada y se tiró de rodillas y ahora ¿cómo fue el asunto? Lucas capítulo 22 verso 43 dice la Biblia que ahí en esa última oportunidad de oración dice que entrando en agonía oraba sin cesar mire que clase de oración vamos a aprender a hablar del maestro entrando en agonía oraba sin cesar dice su sudor fue como gotas de sangre que caían sobre la tierra ¿cómo usted se explica que en el jardín de Gesemaní al aire libre Jesús se bañaba de sudor en una forma tan terrible que caía el sudor como gotas sobre la tierra eso quiere decir que la oración estaba usando todo todo el cuerpo ahí y los brazos ahí y las piernas y todo era una oración violenta violenta mientras como judío que era lloraba y gemía alabado sea Dios peleaba con todo con todo todo su ser estaba en la batalla alabado sea Dios era una agonía de oración ¿por qué? porque en eso dependía usted de eso dependíamos nosotros si él no vencía ahí en las rodillas nos perdíamos nosotros todos si él no vencía en esa batalla no podría vencer jamás en el sacrificio terrible de la cruz ¡Gloria a su nombre! y dice la Biblia que en una oración tan violenta como esa se cansó su humanidad en tal forma que vino un ángel y lo fortalecía dice como el ministerio de los ángeles se manifiesta en nosotros ahí le lo dice en Hebreos capítulo 1 verso 13 dice que los ángeles son espíritus enviados por Dios al servicio de los que estamos heredando la herencia de la salvación ¡qué maravilla! ¡qué clase de amiguitos tenemos! ¿cuántos tienen esos colaboradores? miren los grandes millonarios en converso no tienen ángeles que les sirvan ni los grandes magnates de esta tierra ni los grandes profesionales de esta tierra ni la gente de ciencia tienen esos personajes que les sirvan pero el más pequeñito que está aquí en esta noche que está firme en Cristo lleno del espíritu ángeles que me llaman con usted ángeles que sirven ángeles que están para ayudarle como lo hicieron con Jesús en ese manito ¡Gloria a Dios! bueno si Jesús necesitó el servicio de los ángeles y nosotros necesitaremos nosotros cuando estaba ahí bañado de sudor con esta humanidad de afuera ya cansada vio el ángel ahí al lado de él y lo fortalecía sea bendito el Señor hasta que de pronto él sintió la victoria sintió que la total fortaleza y dominio total de esta carne estaba allá en sus manos y se puso en pie victorioso fue un periodo de intercesión tan tremendo que hizo posible la victoria de la cruz fíjense que antes de la victoria de la cruz que vino al otro día y la victoria sobre la enfermedad que en esa misma noche en el pretorio romano la conquistó cuando soportó 39 latigazos antes de eso vino la victoria en las rodillas alabe lo que él vive es decir que cuando vengan problemas y vengan planes y vengan proyectos que usted cree que son de Dios primero métase en las rodillas profundo hasta sentir una total seguridad de arriba de que realmente usted está en lo que es la voluntad de Dios y cuando sienta la victoria en las rodillas ente adelante que Dios está en el asunto gloria al nombre de Dios la noche antes de Jesús llamar los doce apóstoles dice la Biblia que se amaneció la noche entera una noche la noche entera en vigilia y al otro día llamó los doce dice como se movía así mismo se movía la iglesia apostólica así mismo en Antioquía dice que la iglesia estaba en oración y en ayuno y mientras oraban y ayunaban el Espíritu Santo dijo separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado y agarraron a Bernabé y a Saulo y siguieron en ayuno y en oración adicional y le pusieron las manos y los enviaron esa es la forma eso no ha pasado de moda aquí Dios nos nos libre del modernismo ni el modernismo externo ni ningún modernismo estamos todavía en las primeras obras la dispensación no ha terminado está a punto de terminar pero todavía está en pie la dispensación de la gracia todavía estamos en la edad del cristianismo tenemos que mantenernos en el patrón apostólico tenemos que hacer como hacían los primeros discípulos como hacía aquella primera iglesia que recibió instrucciones directamente de Jesús y a través de los apóstoles instrucciones para moverse en victoria alabados sea Dios y ahí estamos todavía en la senda antigua alabados su nombre ahí es que está la victoria glorias a Dios bendito el nombre de Jesucristo mi alma te alaba Jesús hasta un ángel tuvo que descender a ayudar a Jesús en aquella victoria de tan terrible que fue aquella agonía de oración para poder soportar lo que venía 39 latigazos del látigo de la Roma pagana esa misma noche en el pretorio romano y la cruz al otro día conquistar la victoria para este cuerpo físico permitiendo que su espalda fuera hecha llagas y al otro día conquistar la victoria eterna muriendo y derramando sangre por toda la humanidad amigo usted que está aquí en esta noche oiga bien fíjese bien por eso es que nadie más le puede salvar nadie más le puede librar nadie más le puede perdonar nadie más le puede reconciliar con el Dios con el cual usted está en enemistad por su pecado nadie más le puede dar victoria solo Cristo pagó ese precio tan terrible tan profundo ese precio Dios mío de agonía de muerte de sacrificio de dolor de desprecio alabándose a Dios nadie más puede ser nada pero usted él lo hizo todo ya todo está hecho todo está hecho es cuestión de venir a él decidirse a vivir para él y el que a él viene él dijo no lo he hecho fuera porque yo he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido ¡Gloria sea Dios! realmente que se siente uno triste cuando uno ve la pobre humanidad clamando a través de criaturas y buscando ídolos y buscando cuantas vanidades aquí abajo como decía el apóstol Pablo que se aparta de esas vanidades y crea en el Dios vivo después de lo que Cristo hizo por nosotros y la Biblia dice que él no comparte su gloria con nadie con nadie ni con criaturas ni con estatuas ni con muñecos ni con la clase él es único y cuando se establezca su reino aquí él será rey sobre toda la tierra y único será su nombre alabados a Dios Dios puso todo su poder toda su su voluntad toda su gloria sobre ese hijo Jesucristo nuestro salvador bendito el nombre de Jesús nunca me olvido en una ocasión el que viera un pastor que estaba en el pueblo pueblo de Camus ya abajo calculo 5 o 6 o 7 años en el ministerio y me dijo yo quiero que nos da una campaña tengo una pequeña iglesia allá en el campo él es el pastor en el pueblo de las asambleas cristianas me dijo quiero la campaña en la iglesita del campo tenía un salón pequeño allá me dijo hermano tiene que entender que es para levantar el asunto porque lo que tenemos son como tres miembros y es que no más que fuma alabe lo que el Señor le ama yo dije no tiene nada entonces me dijo sí pero creemos Dios le ha hablado ha hablado a mi esposa y me ha hablado a mí que nos va a dar una bendición yo le dije bueno yo me voy a yo voy a orar a Dios si Dios me muestra pues vamos a la campaña y entonces yo recuerdo que cuando comencé a orar sentí algo y lo llamé de nuevo le dije mire yo quiero que el domingo después del culto de la iglesia usted venga con su esposa aquí y nos metamos en vigilia usted y su esposa y mi esposa y yo y ahí nos si nos amanecemos nos amanecemos para aclamar para que Dios nos muestre que nos va a mostrar y ellos vinieron como a las 10 de la noche comenzamos a orar los 4 y ora y ora y ora de madrugada Dios le dio una visión a mi esposa me dijo yo acabo de ver cuando nosotros entrábamos a la iglesia para la campaña y cuando íbamos entrando por el pasillo yo veo alguien que estaba detrás del púlpito y en la visión mi esposa dice yo dije pero a Dios si no es mi esposo que va a predicar mire un predicador ahí ya parado ahí dice pero cuando miro fijamente las uñas eran así de largas yo le dije mijo la campaña es de Dios pero ese diablo que está entronizado ahí hay que romper esa atadura si no salimos trasquilados de ahí mi alma te alaba Jesús hay que romper primero los yugos del diablo hay que conquistar la victoria en las rodillas y después nos metemos y Dios no falla en hacer lo que hemos creído gloria a su nombre entonces yo se lo dije al pastor le dije mire hermano esta visión es del Señor y la campaña es de Dios vamos para allá pero dice usted y su esposa orar y ayunar que yo me voy a encerrar en ayuno unos días bueno y me cerré en una habitación en casa en ayuno y dije señor de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria ahí me cerré y aquella habitación tenía solamente una puerta y no tenía ninguna ventana porque ahí habíamos puesto un aire acondicionado y cerraba ahí todo así que yo dependía del airecito aquel y cuando pasó el primer día de ayuno el aire se dañó entonces le metió un diablo lo que pasó se dañó algo pasó y hacía un calor que aquello era terrible y yo estaba bañado de sudor yo dije señor ayúdame que yo te dije que no salía de aquí hasta que tú no me mostrara la victoria y me voy a ir sederatar si tú no me ayudas y ahí estaba llorando y llora y clama y bañado sudor que aquello era una cosa horrible y recuerdo que en uno de los días en que yo estaba a punto de salir que no resistía más si no me ayuda voy a tener que salir le dije siento a alguien que entró en la habitación y cuando sentí la persona que entró yo me quedé tenso estaba de rodillas así y tenía una camiseta puesta ni eso soportaba y siento cuando la persona se paró detrás de mí y me puso la mano en la espalda y cuando me puso la mano en la espalda según yo oraba la persona hablaba y decía por Jesús y yo seguí orando y él por Jesús y yo oraba y él por Jesús y el Espíritu ahora sí seguí hasta que amaneciendo terminando el cuarto día en el ayuno amanecí el quinto día oí de madrugada con el Señor y me dijo sal y entrega mañana que tienes la victoria yo salí mire si aquel ángel no me ayuda yo no hubiera aguantado los cuatro días allí jamás porque cerraron una habitación que no tiene alguna puerta y está cerrada porque yo le prometí al Señor no salir de allí hasta que no y no había ventana y el aire se dañó si no es por aquel ángel jamás hubiera tenido la victoria cuando yo salí firma la campaña mire hermano el barrio entero vino a la campaña es un campo allá está muy arriba no quedó espiritista que no vino a la campaña no quedó católico que no vino a la campaña no quedó persona mire que no vino aquellos algunos no se atrevían a entrar ni podían entrar porque la iglesina que había como 50 personas adentro alábe lo que él vive pero afuera por la ventana y por todos lados era aglomerado y ahora eso parecería poca cosa pero en aquellos días era lindo como 40 personas aceptaron al Señor que llenaron la iglesia y Dios justizó a muchos de ellos en la semana que tuvimos ahí quiere decir que cuando se conquistan las victorias en las rodillas alamados sea Dios cuando uno entra en la batalla ya el diablo está derrotado y mire fíjense lo que Dios hace cuando se ora y se ayuna y hace uno lo que hizo Jesús tuvo que hacerlo en ese maní se convirtió en una mujer ahí que fue una mujer que prácticamente me crió a mí era la adoradora de ídolos más grandes que yo conocí en mi vida esa le prendía vela a San Antonio a San Pancracio a San Paco al Bailón y a cuánto diablo se inventaba Satanás aquí abajo y cuando yo me convertí que era ciudadana para predicar me botó la casa y mire que aquella me amaba y esa noche en esa campaña se convirtió y cuando pasó una semana de ella haberse convertido fue a visitarme a casa me dijo tuve una experiencia anoche que se me erizaron los cabellos y dije ¿qué pasó? ¿qué te pasó mija? me dijo de madrugada fui despertada y oía a los perros que ladraban en las parcelas y dije bueno lo más que hay perros ahí que ladran siempre me dijo no, no, no ladraban pero cuando ladraban yo sentía un escalofrío y un temor terrible eran perros cualquiera y de pronto los ladridos se volvieron palabras en español y yo ahí cuando decían aquí es el lugar aquí mismo es ay aquí era de aquí fue que nos botaron aquí es que volvemos de nuevo este es el lugar de nosotros mire cómo es el asunto cuando se ora y se ayuda que se metió el poder de Dios y agarró cuanto diablo había y lo sacó de todo el barrio yo no sé a dónde los tirarían pero una semana o dos después de la campaña volvieron ahí estaban de nuevo es como los demonios del gadareno que les gustaba el lugar aquel sea bendito el señor no nos eche de aquí que nos gusta el panorama aquí pero en esos días en que no había esos poderes satánicos allí todo el barrio corrió a la campaña que sí que en la vida espiritual nuestra y en la vida espiritual de cada hermano usted tiene que tener una vida de adoración y una vida de clamor y ayunar conforme Dios le dirija para que haya victorias continuas no estamos hablando solamente de la victoria de una campaña es la victoria espiritual en su vida espiritual todo lo que hay gente tiene que dar fruto todo lo que hay gente tiene que testificar todo lo que hay gente tiene que ganar alma todo lo que hay gente tiene que invitar a los vecinos y los amigos y los familiares y traérselos para su iglesia para que se salven y sean bautizados y sean hielos del espíritu y también escapen alabados a Dios de los juicios que vienen glórias a Dios bendito sea su nombre Jesús nos dio el ejemplo Él mismo tuvo que orar en agonía aquella noche para darnos la victoria de los siglos a todos los que hoy en día ponemos nuestra fe en su nombre ¿cuántos tienen ese Cristo en su corazón? ¿cuántos son propiedad privada de Jesús? ¿cuántos atreven a levantar la mano y decirle yo soy tuyo tuyo soy propiedad tuya soy tuyo tuyo solamente tuyo a nadie ¡ay sama! ¡ay sama! a nadie más pertenezco a ti no nada más ¡Gloria a Dios! ¡sea bendito en nombre de Dios! ¡ay pobre en Jesucristo! dice la Biblia que cuando el Señor terminó esa batalla y se acercó a los discípulos dormiditos y volvió el Señor y los despertó ¡levántense! ¡oren! para que no caigan en tentación y dijo ¡y avancen que ahí está cerca a punto de llegar el que me entrega los discípulos se levantaron y ahí apareció Judas con un tropel de gente armados de palos y de espadas a apresar al Señor dice que Judas le había informado a la gente y le había dicho aquel a quien yo le diera el beso ese es él a apresarle bueno el asunto de Judas es una cosa inquietante ¿quién llamó a Judas? Jesús lo llamó lo ungió para echar fuera demonio para sanar enfermos y para anunciar el reino de Dios tres funciones tenía iba con otro porque los enviaban en pareja iban por la casa ungían con aceito los enfermos y los sanaban y ahí estaba Judas en ese asunto y más perdido que el diablo que se robaba hasta los clavos pero fíjense ustedes se manifestaban esos dones tan tremendos y él perdido y seguía robando y sin embargo Jesús lo permitió y oiga esto ni siquiera ni siquiera le mencionó a Pedro ni a Juan la condición de Judas porque en la noche en que él ministró la Santa Cena cuando dijo uno me va a vender ninguno sabía si hubieran sabido que era un ladrón que Jesús se lo hubiera dicho ah ese pillo es el que estaba vender nadie sabía nada y que es lo que hay ahí mire hay algo ahí de una profundidad gigante que tenemos que aprenderla en Puerto Rico y ahí le dice libreme Jehová de tocar sus ungidos y Júga era un ungido del Señor el mismo Señor lo ungió y el propio Señor lo atrevió a tocarlo el asunto es serio cuando David tuvo a Saúl que estaba más perdido que el diablo y que buscaba a David para matarlo y que estaba lleno del poder de Satanás y lo tuvo delante de la lanza ahí a punto no se atrevió a tocarlo David no se atrevió a tocarlo dijo libreme Jehová de tocar sus ungidos y Saúl estaba perdido vendió a Satanás en todo sentido no lo tocó por nada siguió andando y reprendió a los soldados de él que lo estaban instigando mátalo aprovechalo ahora que lo tienes ahí yo mátalo entregó eso mismo sucede hoy en día en Puerto Rico gente instigando a otros para que toquen los ungidos del Señor y si el ungido del Señor está mal delante de Dios como estaba Judas y como estaba Saúl no lo podemos tocar aunque esté mal lo que hay que orar y clamar y si lo podemos llamar y ajustarlo acá en privado lo hacemos porque si lo tocamos públicamente vamos a escandalizar la obra de Dios y vamos a escandalizar los pecadores y vamos a hacer un escándalo cuando se supone que nosotros somos una sola familia alabándose a Dios libreme Jehová de tocar su ungido ni Jesús se ha tenido a tocar a Judas pero a la larga siempre nos alcanza el juicio de Dios siempre y la noche que ministró Jesús la cena Judas perdió como estaba participó de la cena y el que participa de la comunión indignamente come y bebe juicio dice la Biblia la última fechoría que hizo fue esa esa misma noche se lo llevó el diablo jamás tuvo oportunidad jamás tuvo oportunidad ahí se lo llevó Satanás y se fue y ahora aparece en escena con un ejército con palos y espadas al que yo bese ese es él lo apresan a vender a su maestro sea bendito el Señor Jesucristo fíjense que Jesús le dio tres años y medio de oportunidad ahí oyendo doctrina oyendo palabra de Dios viendo milagros de todo tipo viendo el ejemplo que Jesús le daba tuvo oportunidad el Señor le dio oportunidad a todo el mundo le dio oportunidad a todo el mundo no la aprovechó al final de la carrera se lo llevó Satanás yo he conocido montones de hombres ministrando así así perdidos en adulterio años y ministrando y echando fuera demonios y sanando enfermos y con don de palabra de ciencia y perdidos ministrando y la gente salvándose ¿cuántos se salvarían en el ministerio de Judas que están en el cielo? y Judas en el infierno que cosa tremenda que clase de ironía un apóstol en el infierno quiere decir que no se salva uno por tener ministerio no se salva uno porque predique no se salva uno porque eche fuera demonios no se salva uno porque profetice no se salva uno porque sale enfermo nos salvamos y vivimos la vida santa y limpia que le mande al Señor sin santidad nadie verá al Señor aunque sea pastor evangelista o apóstolo profeta al amados y a Dios hay que vivir limpia sed alzame Dios limpiamente delante de Dios este es el reto de nosotros este es el reto del evangelista del pastor este es el reto del profeta del apóstol que vivamos la vida que le manda la palabra gloria a Dios por su fruto los conocerán gloria sea Dios eso es decisivo usted no se haga ilusiones porque usted sea evangélico usted sea pentecostal usted tiene que vivir la palabra no se haga ilusiones porque usted sea y tenga la posición que tenga en su denominación nada de eso salva se salvan los que están viviendo la palabra sea bendito Señor para el rapto es lo mismo ¿cuándo se va en el rapto? Jesús dijo lo que guarda en la palabra de mi paciencia eso lo libraré es decir que es un reto para nosotros cuidar nuestra vida espiritual cuidarnos y si usted ve que hay algo en usted que no le gusta no sea tribunal estírese al piso y llore hay un gatito y Señor perdóname está en misericordia de mí me arrepiento ayúdame dame fuerza para moverme limpiamente y Dios le ayuda para eso fue que él murió en la cruz para ser nuestro ayudador ser nuestro salvador sin él nada podemos hacer no hay quien se salve sin Cristo nadie gloria sea Dios bendito sea el Señor Jesús y Jura llegó y lo abrazó y le dijo salve maestro y lo besó Jesús le dijo amigo fíjese el amor que había en el Señor amigo no me diga usted que eso fue una hipocresía no Jesús yo soy santo sea bendito Señor Jesús los discípulos serán semejantes a mí semejantes a él gloria al nombre de Jesús que pudo amar aún al que lo viene a entregar entregándolo para la muerte amigo a lo que viene pero Pedro no sentía así todavía Pedro mataba más luego sintió también como el maestro Pedro sacó la espada y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote se la sacó de raíz y cuando Pedro le cortó la oreja al sumo sacerdote Jesús le dijo Pedro guarda la espada porque los que viven por la espada por la espada perecerán oiga eso y dijo soporten esto todavía dijo y agajó la orejita de la persona y se la pegó que clase de cirujano es el maestro alabe lo que él vive le hizo un injerto en un segundo que sí que ni siquiera permitió que uno que le viene a apresar y le viene a llevar a él hacia la muerte le cortara una oreja y delante de los discípulos dio ese ejemplo de amor soporten esto y le puso la orejita en su sitio pero a Pedro lo amonestó agriamente Pedro los que vivan por la espada por la espada perecerán sea bendito el nombre de Jesucristo así que hasta en los momentos más terribles hasta en los momentos en cuanto él estaba por ser apresado todavía seguía enseñando y dando ejemplos ese es el reto para nosotros alabado se dio que en la prueba en las dificultades en las luchas en las tribulaciones en las zozobras más grandes en las agonías más grandes tenemos que estar alerta a dar ejemplos alerta a ser una bendición para los demás alerta a predicar la palabra enseñar la verdad de la Biblia gloria sea a Dios para que seamos como el maestro nuestro gloria sea a Dios bendito su nombre hay poder en Jesús dice la Biblia que ahí los que venían con Judas apresaron a Jesús cuando la apresaron el Señor dijo Pedro no puedes intervenir con espada porque lo que está escrito por los profetas tiene que venir al cumplimiento si yo no permitiera esto dijo como se cumpliría la palabra que vino por la boca de los profetas y ahí los discípulos huyeron y lo dejaron bendito el nombre de Dios se quedó solito y se lo llevaron para casa de Caifás el sumo sacerdote y cuando iban hacia casa de Caifás Pedro a la distancia lo fue siguiendo cuando Jesús llegó y se enfrentó a aquella jauría infernal que lo estaba esperando Pedro se metió en el patio y se sentó a ver que era lo que iba a pasar y ahí estaba Jesús frente a Caifás el sumo sacerdote líder grande en medio de los judíos y ahí estaban con los satélites ancianos y escribas gente de alta alcunia religiosa la religión no cambia a nadie cuídese no se deje engañar por disfraz religioso ni por vestidura religiosa ni por alcunia religiosa que algunos de los religiosos más grandes han sido los criminales más grandes que han existido sea bendito el nombre de Jesucristo y ahí dice que buscaban buscaban razones para matarle y buscaban testigos falsos que lo acusaban de algo que le pudieran probar para matarle no le importaba que el testimonio fuera falso ni nada mire a lo que llega un religioso lleno de odio y lleno de celo eso es lo que sucede hoy en día también hay religiosos que se llenan de odio se llenan de celo hacen cualquier cosa cualquier disparate no le importa ahora el que ha nacido de nuevo el que está lleno del Espíritu Santo ni se llena de celo ni se llena de odio ni se llena de rencor está lleno del amor de Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado alabándose a Dios por eso amigo usted que está aquí en esta noche amigo querido a usted que Dios lo trajo aquí usted que es un invitado de honor aquí en esta noche entiéndalo amigo solo Cristo selva venga a él en esta noche amigo sálvese escape por su vida pronto será tarde amigo pronto pronto la puerta se cerrará todo se ha cumplido pero en esta noche usted está aquí para ser salvado amigo querido y Jesús solamente puede cambiar su vida mientras usted no sea transformado por dentro primero y por fuera también mientras usted no sea transformado amigo querido no puede entrar jamás al reino de los cielos sea bendito el nombre de Jesucristo y aquella gente buscaban ahí cualquier cosa cualquier alternativa para condenar de pronto aparecieron dos testigos le hemos oído decir que puede destruir el templo y reconstruirlo en tres días y estaba todo el mundo pero no podían probar ninguna cosa entonces Caifás se puso de pie le dijo pero que contestas a los que te acusan Jesús no dijo una palabra dice que si alguna maravilla había en el Señor es que hablaba en su tiempo no hablaba fuera de tiempo Pedro hablaba en cualquier forma y en cualquier tiempo y en cualquier momento y a toda velocidad y por eso cometía tantas equivocaciones pero Jesús tranquilo y ese dice esto y ese dice aquello y nada ni una palabra y cuando Caifás le pregunta ¿qué hace? ¿qué contesta a los que te acusan? nada no contestó una palabra se ha glorificado el nombre de Dios pero Caifás entonces le dijo te conjuro por el Dios vivo que nos diga si es verdad que tú eres el Cristo el Hijo de Dios entonces Jesús abrió la boca y dijo tú lo has dicho mi alma te alaba Jesús y yo sigo que pronto me verán sentado a la diestra del poder y luego me verán descendiendo en las nubes con gran poder y grande gloria mire cuando dijo eso Caifás se sacó un grito habla afemado dijo habéis oído de la blasfemia ya no necesitamos testigos ¿qué ustedes dicen? estaban locos por matarlos dijeron es reo de condenación y ahí lo golpearon le dieron puñetazo le dieron bofetada y entonces lo insultaban lo provocaban la avergonzaban Cristo adivina adivina lo cual de nosotros fue el que le golpeó sea bendito el Señor Jesús el que está aquí entienda mire lo que Cristo sufrió por usted mire lo que sufrió por todos nosotros que estamos aquí mire lo que tuvo que padecer y soportar y humillarse hasta lo sumo siendo el Hijo de Dios Dios encarnado aquí abajo en la tierra porque era Emanuel que interpretado es Dios con nosotros lo que tuvo que soportar el que creó cielo y tierra Rey de Reyes y Señor de Señores con tal de que usted y yo pudiéramos escapar por eso si usted se pierde no tendrá excusa jamás delante de Dios no se puede justificar ninguna carne delante de Dios porque lo que Cristo soportó lo que Él sufrió para que usted se salvara y yo me salvara y nosotros escapáramos del diablo y de la condenación nadie jamás lo ha soportado por eso no comparta su gloria con nadie no comparta su amor con nadie no comparta su fe con nadie solo Cristo suelva venga a él en esta noche y suelvese avance 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 antes de que se atarde recibalo a Él que estamos en tiempo postreo decisivo final es ahora o nunca pero hay un solo Salvador ese Cristo que padeció y sufrió lo indecible humillándose hasta lo sumo y haciéndose pobre para enriquecernos a nosotros con sus riquezas en gloria bendito sea Dios dice la Biblia que mientras Jesús sufría esa tragedia Pedro estaba sentadito en el patio mirando a ver lo que iba a pasar pero se acercó una criada y dijo mira este es uno de los que andaba con Jesús y Pedro dijo no sé de lo que habla le dijo y juró bajo juramento no sé a lo que estás refiriendo aparece otra criada sí, sí este ciertamente es de los que andaba con el Galileo y Pedro volvió y dijo no conozco ese hombre sea bendito Señor Jesús y cuando se iba moviendo para salir afuera salieron varios otros y dijeron sí, sí tú eras de los que andaba con ellos por el habla tú ya te reconocemos dice que entonces Pedro blafemó dice que maldijo fíjelo a lo que puede llegar una persona cuando está lleno de temor maldijo juró en vano y dijo no conozco a ese hombre y entonces dice que oyó cuando el gallo cantó se acordó de las palabras de Jesús Pedro antes de que el gallo cante en esta noche tú me habrás negado tres veces y Pedro salió afuera y lloró amargamente blafemó juró en vano negó a Jesús bueno lo único que le faltó fue venderlo que es lo que hizo Judas pero Judas no se arrepintió y Pedro con toda esa amalgama de pecado encima y de traición encima salió para afuera me parece verlo recostarse de un árbol o de una pared Dios mío perdóname te he vendido igual que Judas pero me arrepiento ten misericordia de mí no pude soportar tenía tanto temor alabado sea Dios y en cuanto el ser humano se arrepiente Dios lo perdona en cuanto el ser humano llora su tragedia Señor perdóname me arrepiento instantáneamente Jesús lo perdona y olvida todo porque Dios perdona y olvida gloria sea Dios y oígalo Dios perdona y olvida cuando usted conoce a alguien que se cayó y está levantándose ayúdelo estimúlelo no vaya a acusarlo ni a recordarle lo que hizo porque va a caer en un juicio usted porque Dios en cuanto se arrepiente de la persona lo olvida y lo levanta y lo pone en donde quiera esos problemas del jefe a David lo perdonó lo levantó y lo dejó como rey y el pecado de David no fue cualquier cosa David adulteró y le robó a la mujer a uno de sus soldados más fieles y Uriah que era un soldado valeroso y de una honestidad tan grande fue matado porque David mismo lo mandó al frente de batalla para que lo mataran es decir que mató y adulteró y con todo y eso Dios lo perdonó y lo levantó y lo dejó como rey y el profeta de Ezequiel capítulo 37 dice que cuando establezca su reino aquí él volverá a ser rey sobre las doce tribus de Israel mire lo que vale un arrepentimiento lo que vale un arrepentimiento a quien puede usted acusar después que se arrepienta no, ayúdelo ayúdelo acérquese a él tiene palabras estímulos que el Dios de nosotros es un Dios que levanta levanta hasta los muertos al amado sea Dios glúe a su nombre bendito sea el nombre de Jesús y Pedro lloró amargamente de su pecado y donde está Pedro ahora en el paraíso vestidito de blanco esperando la bendición grande que ya él ganó nosotros somos que estamos metidos aquí en este laberinto todavía usted y yo somos que estamos en la batalla en peligro todo el tiempo pero con una fe puesta en un Cristo vivo que no permitirá jamás que caigamos mientras seamos humildes y fieles y sinceros con él gloria a su nombre pero ya Pedro venció y ya Jesús le dijo clarito te sentarás en un trono para juzgar las doce tribus y ya Pedro tiene trono y corona alabe lo que él vive metió la pata con cien mil veces pero se mantuvo en Cristo y ahí está trono y corona no tenía letra ni primer grado rústico como poco pero en Cristo hay victoria para los rústicos en Cristo hay victoria para los blanquitos en Cristo hay victoria para los negritos en Cristo hay victoria para los cultos en Cristo hay victoria para los incultos en Cristo hay victoria para los grandes o para los pequeños en una asociación de personas el que viene a él no lo echa afuera el que lo busca lo encuentra alamado sea Dios reciba a Jesús reciba a Jesús él te va a salvar en esta noche te va a salvar amigo en esta noche te trajo aquí a eso a salvarte gloria sea Dios y cada amigo que está aquí en esta noche oiga esto si Dios es capaz de perdonar un blasfemo como Pedro que niega a Jesús cara a cara que miente que blasfema que se atreve a gritar no conozco a ese hombre y Dios es capaz de perdonarlo y levantarlo como el apóstol principal en Jerusalén que no va a hacer contigo en esta noche amigo amado si tú vienes a Jesús y lo recibes que cosa que tú has matado te perdona que eres un adicto a droga te perdona y te liberta que eres un homosexual te perdona y te liberta ese diablo que eres una lesbiana te perdona y te liberta que eres una prostituta te perdona y te liberta alabamos a Dios porque Él murió por ti Él te ama no importa tu condición Él te ama Él murió por ti Él te trajo aquí a salvarte no te vayas perdido no permitas que un diablo derrotado mentiroso te saque de aquí sin salvación ¡ay! ¡sámalo y asójala! ¡qué noche de victoria para usted! Pedro falló aquella noche terriblemente pero falló pero volvió a Jesús no huyó ni se colgó como Judas que se envió al infierno Él mismo falló mintió blasfemó juró en vano pero volvió a Jesús Señor aquí perdona mi bañado en lágrimas ahí mismo el Señor lo perdonó así que usted en esta noche haga como Pedro venga Jesús el único que puede perdonarte el único que puede librarte de la condenación amigo la paga del pecado es muerte implica muerte en condenación muerte eterna muerte para perdición y tormento eterno pero el regalo de Dios óigalo la dádiva de Dios la buena voluntad de Dios para ti en esta noche es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro pero está en Jesús está en Cristo no está nadie más sólo Cristo salva sólo Cristo murió por ti sólo Cristo derramó la sangre que limpió el pecado reciba a Jesús en esta noche amigo sálvese que pronto será tarde y oiga esto cada amigo que terminamos ahora óigalo bien mira amigo los juicios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer sobre esta tierra el pecado de esta tierra ha entrado en tal profundidad y está delante de Dios que Dios no aguanta más maldad y en todas las épocas cuando el pecado ha crecido y llega delante de Dios la justicia de Dios demanda juicio Dios tiene que derramar juicio Dios no puede soportar más este es un mundo vendido al diablo aquí está corrompido y depravado todo esto está lleno saturado de crímenes de robo de maldad de asalto engaño de todo tipo y el pecado religioso es el peor de todo herejías de todo tipo y mentiras religiosas de todo tipo y la gente en idolatría y se predica la idolatría abiertamente como si eso no fuera nada cuando eso es un crimen un crimen espiritual y clamor por los muertos y hechicería y brujería de todo tipo y eso está abiertamente y los brujos y los hechiceros tienen ya como los médicos tienen oficinas ya y se ponen en los periódicos invitan a la gente venga acá que aquí estoy aquí está el diablo conmigo para ayudarlo mi alma te alaba Jesús todo se ha hundido todo está depravado y corrompido y legalizadas mil cosas que son trágicas como el aborto legalizado en España fui yo y vi las prostitutas anunciándose los periódicos me quedé a Tony y dije ¿qué es esto? a eso ha llegado el mundo en que vivimos por eso usted amigo si alguna señal gigante hay en la Biblia para el próximo retorno de Cristo es la maldad que impera en la tierra la corrupción la depravación la violencia que hay en la tierra esa es la señal más terrible porque Dios resiste pecado hasta cierto punto y el clamor del pecado de esta tierra está a punto de derramar juicios juicios como jamás se han visto pero le digo oiga esto oiga esto no es cualquier bobería viene guerra mundial viene terremoto mundial vienen plagas y granizo y hambre como jamás se ha visto son juicios que Cristo dijo si no acorto esos días ninguna carne se salva eso es lo que viene pero usted no se ponga triste ni diga ay mira me están metiendo miedo no te estamos metiendo miedo no te estamos metiendo miedo no te estamos dando una voz de alerta una voz de advertencia una voz de que está a punto este mundo es recibir el impacto de juicio más grande que viene todos los hombres en Dios en todas las épocas tuvieron que llevar voz de alerta pero al mismo tiempo tenemos una voz de buena nueva Cristo te quiere salvar en esta noche Cristo prometió librar librar los que guarden su palabra Él lo dijo Apocalipsis capítulo 3 verso 10 lo dijo yo libraré los que guarden la palabra de mi paciencia del primer paso amigo en esta noche acepte a Jesús y salga de aquí mirando para ti diciendo que caiga el juicio que quiera porque yo también voy a salvarme voy a escapar de esos huesos ¡Gloria a Dios! y entienda amigo esto claro los que estamos aquí ahora oígalo bien los que estamos aquí ahora que somos salvos y sabemos que somos salvos no porque no lo imaginamos ni por una emocioncita porque sentimos el Espíritu de Dios que nos da testimonio todos los días y lo mismo nos da testimonio en el supermercado que en el automóvil que en la calle donde quiera yo siento donde quiera la bendición del Espíritu como una corriente por aquí o por acá o por acá y me río con el Señor y digo gloria a tu nombre te quiero más que a mi vida te alabo y te glorifico gracias que tú estás aquí comprando conmigo ¡A la buena desea Dios! los que tenemos a Cristo sabemos que antes de que los juicios caigan nosotros volamos arrebatados hacia arriba hacia el cielo para ser librados de esos juicios terribles que vienen el Señor lo dijo libraré libraré los que guarden la palabra de mi paciencia hay quienes predican y dicen no, la iglesia pasa por la gran tribulación bueno, usted que tiene esa fe va a pasar por la tribulación por supuesto conforme su fe será hecho y otro más va a pasar por la tribulación el diablo que es un imperio va a estar aquí abajo son dos que van a pasar usted que cree eso y el diablo también que lo cree porque sabe que así va a ser a él lo van a tirar para abajo pero oígale tú con cuidado oígale con cuidado Jesús prometió que había un pueblo que iba a escapar de la tribulación que viene y está en la Biblia Lucas capítulo 21 verso 36 lo dijo cuando veáis estas cosas dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar hay un pueblo que va a escapar hay un pueblo que va a ser librado pueblo que está consagrado pueblo que ora un pueblo que está alerta despierto a las cosas de Dios un pueblo que guarda la palabra óígalo bien que guarda la palabra que vive por la palabra de su paciencia glórias a Dios y amigo oiga esto mientras estamos predicando aquí en esta noche todas las señales para el Señor levantar y llevarse a ese pueblo están cumplidas no hay una señal que no se haya visto todo está y él dijo cuando viéramos todas las señales cumplidas dijo sabe que estoy cerca a la puerta a punto de levantar ese pueblo Dios no resiste más pecado y tiene que dar más juicios pero antes de que los juicios caigan el Señor nos va a levantar y usted está aquí amigo en esta noche para recibir esta buena noticia que juicios vienen muerte y tragedia viene como jamás se ha visto en esta tierra pero usted está aquí como un invitado de honor amigo usted está aquí traído por Dios para escapar Dios quiere que usted escape y su familia escape y sus hijos escape porque serás salvo tú y tu casa alabamos y a Dios sus hijos serán benditos avance amigo y asámalo refúgiese en Jesús en esta noche no se vaya sin Cristo no se vaya aquí por nada usted no está aquí por casualidad a usted lo trajo aquí el Espíritu Santo en esta noche le invitaría un hermanito de amor o lo invitaría al otro lo traería tal persona un automóvil pero el Espíritu Santo es el que realmente lo aló para acá cerca hace la obra aquí abajo y lo trajo para salvarlo aproveche su oportunidad que antes amigo de que sea tarde usted esté firme en Cristo y sea de los que vuele con el pueblo de Dios que se va para el cielo aquí no se va ninguna religioncita ni se va ninguna secta tal o cual se va el pueblo que está preparado guardando la palabra orando buscando a Dios lleno del Espíritu Santo ese pueblo se va vírgenes prudentes llenas las lámparas llenas las vasijas esperando al Señor firme en la palabra volaremos para el cielo en breve antes quizás de lo que usted cree todo está cumplido sea bendito el nombre de Dios por lo tanto amigo no lo deje para mañana que mañana podría ser tarde y para donde nos va a llevar el Señor porque vamos a escapar el juicio sobre este mundo no es sobre Sodoma es sobre el mundo entero ahora son juicios para toda la tierra toda la tierra está perdida corrompida y va a recibir el impacto de ira más grande que jamás se ha visto quiere decir que para escapar nos tienen que sacar del mundo oiga que bueno gloria a Dios que buena noticia alámenlo que él vive que nos saquen de este mundito asqueroso así es primera de tesalonicense capítulo 4 verso 16 dice la Biblia que arrebatados en nubes volaremos hacia el aire al encuentro del Señor y así estaremos siempre con el Señor y mientras caen los juicios aquí abajo estaremos nosotros arriba en los aposentos celestiales esperando que la ira pase porque nosotros los creyentes no fuimos llamados para la ira sino para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo ¡Glorias a Dios! y la isla dice que el justo no perecerá jamás con los impíos jamás Dios le dará el mismo tratamiento a los impíos que el que les da a los justos para nosotros hay vida redención eterna el pecador solo le espera la tragedia de que la paga del pecado es muerte pero en esta noche amigo usted viene a Cristo y usted pasa de muerte a vida porque en el segundo que viene a Cristo usted perdona te lava con sangre y automáticamente automáticamente la sentencia de muerte es quitada porque la sentencia de muerte es por el pecado y cuando usted viene a Cristo la sangre de Jesucristo limpia el pecado y la sentencia de muerte se disuelve y usted mira para arriba y dice gloria a Dios que soy hijo tuyo estoy escrito en tu libro en el cielo me voy contigo también en breve para arriba al amado sea Dios gloria al nombre de Jesús mire hermano las cosas que está diendo Dios en este tiempo para alertarnos a nosotros lo que creemos y alertar la humanidad que no ha aceptado a Cristo son realmente extraordinarias cuando yo llegué a Bolivia el año pasado por ahí por el mes de mayo y junio recuerdo que el primer día que llegaron nos hospedamos en la ciudad de La Paz un hogar de unos hermanitos y esa noche hicimos un culto de oración en la casa y el dueño de la casa y su esposa tienen dos muchachitos una nena de 10 años y un nene de 9 pero esos niños son llenos del Espíritu Santo los padres que están aquí oigan eso la Biblia dice que en los últimos días dice Dios hecho capítulo 2 verso 17 derramaré mi espíritu sobre toda carne dice vuestros hijos y vuestras hijas no dice que edad cualquier edad todos los padres reclamen a Dios que le bautice a esos niños aunque tenga un año nacido aunque tenga dos años aunque esté en el vientre de la mamá y que se lo bauticen en el vientre como a Juan el Bautista alabre lo que el Señor le ama pero esta es la época derramaré mi espíritu sobre toda carne dice sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y entonces dice y profetizarán hijos de cualquier edad hijas de cualquier edad jóvenes o niños como sea eso es típico de este tiempo que habría profecías de hijos e hijas hielos del espíritu alertando sobre este tiempo decisivo y aquella noche cuando estábamos orando yo recuerdo que orábamos y yo miraba a los nenes porque estaban orando en una comunión que aquello era maravilloso y la muchachita estaba recostada así de la pared con las manitas así sobre la cara y yo veía la profundidad de la comunión con que oraba de pronto sentí cuando el espíritu de Dios me dijo pon la mano a la niña yo me acerqué y le puse la mano a la nena cuando le puse la mano la muchachita cayó postrada al piso yo me quedé pendiente de la nena pero sintiendo en mi espíritu que estaba teniendo una experiencia especial con Dios y cuando vi que ella comenzó a ponerse en pie yo la ayudé a ponerse en pie y le dije que experiencia tuviste me dijo cuando yo sentí su mano en mi frente sentí como que me iba y apareció una nube blanca y me envolvió y en la nube yo no sé donde me moví o donde me fui yo sé que estaba como fuera del mundo y me dijo y sentí la voz del Señor cuando me habló clarita ahí en mis oídos me dijo hija tú no tienes tiempo de llegar a joven porque yo estoy a punto de ascender a levantar mi pueblo para el cielo y cuando aquella nena nos hablaba mire temblábamos toditos en la sala en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán una niña de 10 años gritándonos lo que enseña la Biblia que cuando viéramos todas las señales él estaría cerca a la puerta estamos predicando en tiempo decisivo cuando yo salía para Europa en octubre Dios me habló y me dijo el año que viene te voy a dejar prácticamente casi todo el año en Puerto Rico para que lleves una voz de alerta a mi pueblo que estoy a punto de levantar mi iglesia y hay un pueblo especial mío en Puerto Rico Samayas quizá todos tenemos un reto hermano Puerto Rico no es cualquier cosa es la isla de la Biblia y el Cordero hermano mientras otros países tienen un dragón por emblema y tienen un oso por emblema nosotros tenemos una Biblia y un Cordero somos un país especial de Dios somos un paisito señalado por Dios para evangelizar en prácticamente todo el mundo y para clamar y gemir y llorar para que Dios tenga misericordia de tanto y el pueblo de Dios tiene ahora un compromiso gigante con el Señor y el pueblo de Dios en Puerto Rico tiene que consagrarse ahora como jamás primero porque vamos a volar para el cielo en breve segundo porque nuestra intercesión va a ser posible que Dios salve los dos millones y pico de perdidos que hay en este país sea bendito el Señor Jesús es decir que cada hermano mire hermano yo no voy a hacer el llamamiento a los hermanos voy a hacer el llamamiento a los que no se han convertido ya mismo pero cada hermano promete al Señor que usted va a consagrarse como nunca antes que usted va a orar como nunca antes que va a madrugada a orar que se va a preparar para el rapto que viene pero que su intercesión va a romper los yugos del diablo que están en los vecinos y en los amigos y en los familiares porque es el tiempo decisivo al amados y a Dios promete al Señor que le va a hablar a los vecinos que se los va a traer para su iglesia gloria a Dios usted es un testigo de Jesús gloria a su nombre usted es un testigo los testigos de Jesús son los que volaremos para el cielo bendito sea su nombre pronto será tarde pero en esta noche la mano de Dios está extendida en este lugar para salvar y bendecir aquellos que de corazón de corazón se humillen al Señor amigo te llama Jesús en esta noche amigo toca tus puertas el Hijo de Dios y te dice el Señor en esta noche porque yo soy el buen pastor y el buen pastor